¡Hola chicos! Estoy súper, súper, súper feliz de estar nuevamente con ustedes en este nuevo video y estoy súper re nerviosa, ¡ay sí! Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa porque hoy es mi cita con George Daniela tiene mucho sueño, ya le voy a acostar a dormir para poder concentrarme Yo acá estoy leyendo todos los comentarios que me dejaron mis suscriptores en el live que tuvimos el día de ayer para ver mi outfit del día de hoy. Chicos, empezamos el video a partir de este momento Y bueno, ya se está acercando la hora y yo sí estoy nerviosa, me duele la barriga, me duele la barriga y estoy nerviosísima, pero bueno, gracias a Dios que en el live de ayer mis amigos me dijeron qué ropa usar para esta cita al día de hoy Así que chicos, ¿qué les parece la ropa que me voy a colocar? Los chicos fueron los que me dijeron cómo me voy a preparar, me dijeron que me colocara el cabello así con dos colitas de ropa Elegimos esta chaquetón que queda súper lindo De este, ajá, ese es, de la faldita, la faldita con esas medias o licra blanca Me quitaba los audífonos, no habíamos hablado de guantes Los chicos me dijeron que unas botas negras, unas botas negras me voy a colocar Esas eran, no, 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 las de navidad, esas fueron las que le dimos Pero me voy a cambiar de guantes porque esos guantes no me combinan para nada Me voy a colocar, no son unos rojos Mírense yo saliendo con esas manos de tijera Están como locos, serán para que me brinde algo y no me lo pueda comer Ese, yo creo que se ve bien Aunque parecen unos guantes de boxeo No me gusta Serán los segundos, esos de ahí arriba, creo que esos están bien bonitos Y me queda súper genial, esta ropa la escogieron mis mejores amigos Que estuvieron ayer jugando conmigo en el live Les doy muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda la ayuda que me dieron Por jugar conmigo y hacerme pasar que este día sea un poquito más divertido para mí No esté tan nerviosa Chicos, ¿qué les parece? Quedé genial, quedé hermosa Me gusta como estoy vestida, me gusta que conserve el color de mi cabello Porque ustedes saben que a mí me gusta usar mi cabello original Mi cabello color rosa Coloco a dormir a Daniela por acá No sé qué hacer, no sé cómo esperar No sé si esperar que George me escriba No sé si yo escribirle a él Realmente no sé, pero yo me voy a comer algo para calmar esta ansiedad Me voy a comer una hamburguesa, me voy a sentar acá Y voy a esperar que George me escriba ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Sí! ¡Es hoy! ¡Párate George! ¡Párate! ¡Vamos al baño rápido! ¡Que hoy es el día! ¡Hoy es la cita con diecisí! Así que bueno, voy a hacer todo Pero súper, súper rápido Porque estoy demasiado ansioso Me voy a bañar Vamos a bañarme ¡Es que rico, Puerto Rico! ¡Que rico, Puerto Rico! ¡Uy, chicos! ¡Qué desastre tengo en esta casa! No puede ser, menos mal que Jesse no viene para acá Porque si viniera para acá, si fuera terrible Tengo que acomodar esta casa algún día Ni siquiera sé por dónde salir Vamos a ver, ¿por dónde salgo? Ok, vamos a comerme algo Vamos a desayunar rápido Chicos, porque hoy es el día ¡Hoy es el día! ¡De la cita con Jesse! Yo voy a ir a la tienda porque me voy a poner guapetón Pero súper, súper, súper guapetón El día de hoy, vamos a ver Aquí está la tienda, aquí está la tienda, aquí está la tienda Así que vamos Me voy a poner lindo, hermoso, pechocho, maravilloso Y me toca aprender la canción que le voy a cantar Porque le voy a cantar una canción linda, hermosa, pechocho, maravillosa Ok, señor robot Vengo a buscar el traje más épico del mundo Y no es la armadura lunática Ok, vamos a ver ¿Será que me pongo algo así? Lo primero que vamos a hacer es quitarme esa cosa ¿Cómo se llama esa mochila? Porque no voy a tener mochilas Vean, vean, vean eso, vean eso Vean qué lindo, vean la mochila de Panmaru Mira, qué lindo, pero qué bonito Ok, quítate, conchale Ok, ok Vamos a buscar una camisa, una chaqueta Un traje Vamos a buscar algo que nos veamos espectaculares Maravillosos Ok, aquí hay un traje Este Pero es que no sé, no me convence Es que es como muy morado No, no me gusta así tan morado Mi color es el amarillo Pero no hay un traje amarillo Sería genial un traje amarillo, ¿verdad chicos? Que haría súper hermoso, precioso, maravilloso Ok, vamos a ver Este es mi look mejor del mundo Pero Como es una cita Y tengo que estar espectaculoso Porque seguramente Jesse va a estar increíble Yo me voy a poner esto Vamos a buscar un pantalón que me combine Vamos a ver Mira este morado No, pero no me combine Mira este plateado No, no me combina Mira este morado No me combina Ok, vamos a ver Mira este jean roto No me combina tampoco Ok, será este Ok, será este Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Chicos, será que la sorprendo con uno de estos No, no puedo, no puedo No puedo hacerle esa maldad Jesse No voy a hacer Porque yo estoy muy emocionado En serio estoy muy nervioso No quiero que sus papás La vayan a regañar Por salir conmigo Uy, no sé qué hacer chicos No sé qué hacer Se vio unos audífonos Uf, vean, vean Qué genial Ok, vean qué lindos Vean estos de Bambarú Están todos muy lindos Pero no me voy a llevar ninguno de esos Algunos guantes ¿Serán unos guantes? No Guantes no ¿Por qué? ¡Así! No, no, no ¡Así! No, tampoco, tampoco Vamos a quitarnos los guantes Ahora sí vamos a venir para acá Vamos a ponernos unos zapatos Así me gustan Así me gustan Así me veo hermoso chicos Hermosito ¿Qué? Vamos a guardar Vamos a guardar este Ah, no Pero ya va Que quiero ponerme unos lentes Espírate Me voy a poner mis lentes de Tum Tum Fugua Quim, 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 quim Gracias señor Yo voy Yo voy Robot Me veo muy lindo Muy genial Muy hermoso Pechocho Maravilloso Ok, vámonos a la casa chicos Vámonos a la casa Vamos a prepararnos Porque Tenemos nuestra cita con Jesse Esto tiene que quedar hermoso Ya me sé la canción Ya me sé todo Ya hablé con sus papás Les dije que no iba a llegar tarde Les dije que esto iba a estar Pero Uff, que la iba a respetar muchísimo Pero ya estoy listo chicos Ya va Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a... Pero... Ay Déjame comer rápido Tengo que comer un que sea una vez más Para que no me dé tanta hambre Y no me voy a comer como 7 hamburguesas con ella Solamente un heladito Y ya O una tortita y ya Ok Voy a comerme una hamburguesa Aquí ¿Dónde está? Aquí está Aquí está la hamburguesa Me como la hamburguesa chicos Bueno chicos Ya yo estoy listo para la cita con Jesse ¿Cómo me veo? Me veo lindo Me veo guapo Ya hablé con sus papás Ya me sé la canción Bueno chicos Me voy a la cita con Jesse Tus ojos azules me matan Creo que llegó Cada vez que los veo Ay llegó Me dicen cosas extrañas Ay será que me paro y voy rápido ¿O qué hago? Y me ciegan de lejos Voy a caminar despacio Así como que si no tuviera nerviosa Y al tratar de decir lo mejor Ay me estoy muriendo los nervios En tu ausencia no hay nada Ay qué bello chicos ¿Qué hago? Un planeta sin agua Ay Ay Una noche sin luna Mira una noche sin luna Que quiso desencogir Todo el aire que viste tu andar Ay qué lindo Engalana el espacio Ay Yo te quiero despacio George Para toda la vida ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hola Jesse! Ay hola George Quiero decirte que estás súper guapo Gracias Jesse Lo hice pensando en ti Ay qué lindo George Y esa canción que me cantaste Demasiado fantástico Una canción que escribí para ti Porque yo la escribí completamente ¿En serio George? ¿En serio George? Para mí ¡Ay qué bello eres George! ¿Estás lista para nuestra cita? Sí, estoy súper nerviosa también Vámonos pues ¡Vámonos! George ¡George! Entonces nos vamos a comer unos heladitos súper deliciosos ¡Qué chévere! ¡Qué comida favorita! ¿Qué helado quieres? Yo A ver, a ver, a ver, a ver George ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Un heladito de chocolate Ok De chocolate De chocolate De chocolate Ese me encanta Porque tiene vainilla Tiene chocolate así Clarito Uno más oscuro Y es súper delicioso ¡George! La idea era que me lo pagarás tú ¿Oíste? No, ya yo te la transferí Ya te la transferí Ya me transferí Las monedas Sí, sí, sí ¿Y tú qué te vas a comer? Yo me voy a comer Una torta Una torta ¡Ay qué delicioso! Pero nada Yo me quedo con helado de chocolate ¡George! ¡Qué rico George! ¡Qué rico! George, me parece mentira Que estemos en nuestra primera cita Claro que sí Ya estamos en nuestra primera cita Y te voy a decir algo ¿Qué? Yo ¿Yo qué? ¿Algún día? ¿Qué? Te robaré un beso ¡Ah! No, George Todavía no Así no Así no me cuadran las cosas George Nuestra primera cita Dije algún día Dije algún día No, di ahorita Pero es que yo te dije Que aceptaba la cita Y que no fueras muy rápido Porque ya tú vas a empezar Ahora que me quieres dar un beso ¡Qué fastidio! ¡George! ¡Si se ve que no cansa el contigo! ¡Quiero que seas la mamá de mis hijos! Deja la broma George En serio Así no cuadra Bueno, Jessie Te voy a decir algo ¿Qué? ¿Qué te parece nuestra cita hasta ahora? ¡Ay! Muy bonita Y esa canción tan bonita Y comiéndonos un heladito de chocolate Aquí en la heladería de PK Lo más genial que me ha podido pasar En serio ¡Ay! Gracias, Jessie Gracias, Jessie Bueno, Jessie Te voy a decir algo ¿Qué? Ya es hora de irnos Porque se va a hacer de noche ¿En serio? Claro ¿Y ya se acabó la cita? ¡Sí! Se tiene que acabar en algún momento Una guarachimbo, George Por favor ¿Cómo me vas a hacer vestir todo el día? Bueno, vamos a pasear pues Vamos a pasear ¿Dónde quieres ir? Vamos a pasear por aquí No, pero yo no quiero que te sientas obligado Por el lago congelado Por el lago congelado No, George Así no me puede Pero es que yo quiero estar contigo Pero es que yo no quiero que tu papá te regañe Pero eso no me va a regañar Mi mamá y mi papá Saben que yo estoy aquí jugando Ah, ok, ok, ok Bueno, entonces está bien Si no te van a regañar No tengo ningún problema Porque yo no quiero causarte problemas ¿Qué problemas me vas a causar, George? Tanto que me jalaste Para tener una cita contigo Y tú vas a venir Y me vas a decir Un heladito Y ya, chao No, ya, mira Ahora vamos a tomar sol Ay, George Tú sí eres timbo George No, ya, vamos a tomar No me imaginaba mi cita de otra manera Chicos, me voy Yo pensaba que iba a hacer otra cosa George me rompió el corazón Yo pensaba que, no sé O sea, entró tan romántico Me dijo que me quería Me cantó una canción Así toda romanticón y tal Entonces después se queda ahí ¿Qué? Bueno, ya comiste un helado Ya vete para tu casa No Me voy a quedar una vuelta aquí En esto Que no me acuerdo cómo se llama En esta cosa de Santa Claus Me voy a dar una vuelta Y voy a pensar mejor las cosas De verdad Pensé que iba a hacer otra cosa Pero, George No sé Habías hecho otra cosa Me cantaste tan bonito Me invitas a hacer un helado Me dijiste que me querías Hasta que me querías dar un beso Y entonces después Vétame a tu casa No puede ser, chicos Yo me imaginaba esta cita De otra manera Bueno, chicos Me tocó un momentico Para despedirme de todos ustedes Estoy muy triste Porque de verdad Yo pensé que George No sé Decía esmerar un poquito más Sé que se esmeró Con la canción al principio Y la pinta que se puso Fue súper hiper mega genial Se veía súper guapo Se veía como lindo, ¿verdad? Y con esos rolitos Que él tiene así Todos amarillitos Están bellos Pero nada O sea, ya va Ustedes vieron que nos comimos el helado Y ahí mismo Chao, Jessy No, no me cuadro No me cuadro Y estoy molesta Ya no estoy triste Estoy molesta Y estoy full picada Sí, estoy picada con George No sé Va a tener que reponer esta cita De otra manera Chicos, chicos Por acá tratando de ganarme Mi pase de evento Y así pues me despido a todos Ustedes recordándoles Que los amo muchísimo Y si aún no se han suscrito A mi canal Por favor, suscríbanse Y le dan like al video Y por favor Activen la campanita Para que estén full pendientes No solo de mis videos Sino también De poder jugar juntos Compartir Y juntos Puedes formar una comunidad Bien bonita Aquí en mi mundo De Soy Jessy Chicos Estoy revisando rapidito Canto me falta Para el pase de evento Miren todo lo que me falta Uy no Los amo mucho Los amo mucho Miren todo lo que me falta